Pero, este mediodía ha habido otra reunión muy importante. La reunión de Gil Marín con el hermano de Cavani. Gil Marín le ha dicho al hermano de Cavani que la ley te va a hacer un último intento con el PSG para desbloquear la situación. Gil Marín le ha dicho también que estaría dispuesto al Atleti a llegar a los 15 millones de euros. Como sabéis la última oferta es de, primero fue de 5 millones, luego de 10 millones. Y le ha dicho Gil Marín que va a intentar desbloquear la situación para que Cavani estén en el Atleti ya, este próximo mes, pagando 15 millones de euros. Pero, de la reunión ha salido algo muy importante. En caso de que eso no se produzca, le ha hecho un planteamiento el hermano de Cavani a Gil Marín. Le pide, el hermano de Cavani, le pide 3 años de contrato. Hablamos de a partir de junio, ¿eh? ¿Vale? Queda libre en junio. 3 años de contrato y con una ficha de 13 millones netos por temporada. Que es lo que está ganando prácticamente en el Paris Saint-Germain, que está ganando unos 12.700. Le pide 13 netos por temporada. Llegaría libre. Llegaría libre. El Atleti no pagaría ningún traspaso. Digo si el PSG se niega a negociar. Si se niega a negociar, el planteamiento de Cavani es 3 temporadas, 13 millones netos por cada una de las temporadas. Y, ojo, porque se han dado un plazo. Máximo, el miércoles. Gil Marín debe contestar el miércoles a ese planteamiento del hermano de Cavani. El miércoles o antes del miércoles debe decirle a Cavani si el PSG desbloquea, por lo tanto podría incorporarse ya, o si el Atleti dice sí a los 3 años y a 13 millones netos. En las últimas horas ha llegado una oferta muy importante a Cavani. Muy importante a Cavani. Con bastante más dinero del que ha pedido Cavani al Atlético de Madrid. Una oferta del Inter de Miami. El equipo de David Beckham. Y se lo está pensando seriamente. Pero en caso de que el Atleti llegue a las cantidades de las que se ha hablado hoy en la reunión, Cavani siempre pone por delante al Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid pone esas cantidades sobre la mesa, le firma los 3 años de contrato, los 3 años no serán problema. Pues Cavani elegirá siempre prioridad, siempre elegirá el Atlético de Madrid. Esa reunión ha acabado antes de las 3 de la tarde y después se produce esa reunión que Alex nos comentaba con Gilmarín y con Simeone. ¿Para qué la reunión? Simeone es el que más ha insistido en el fichaje de Cavani. El que incluso ha llamado a Cavani para convencerle de fichar por el Atlético de Madrid. Y en el lógica, después de esa reunión que os desvelamos, Gilmarín tiene que comentarle a Simeone cuál es la situación. Y las cámaras del chiringuito con signo exclusiva, esas imágenes, esa reunión en un restaurante. Hemos visto, Alex, recordamos, hemos visto a Gilmarín, ¿a quién más? Al Cholo Simeone, al profe Ortega y a Nelson Vivas, que es la persona, después del mono Burgos, con más confianza del Cholo Simeone. No estaba el mono Burgos en esa reunión. Que es muy indicativo porque todo parece que el mono Burgos va a dejar el Atlético de Madrid a final de temporada. Y todo apunta a que Nelson Vivas va a ser la persona cercana o más cercana al Cholo Simeone.